Los ciudadanos podemos solo seguir los pasos que se deciden a nivel institucional, es decir, que antes de entrar en términos de tecnologías, que son solo el cómo y el porqué, el porqué nos lo dibuja, nos lo establece una autoridad, unas instituciones y el punto clave mayor, por supuesto, es la ley y es también la relación entre la ley y la ética que necesita, digamos, visto la dificultad de poder decidir qué merece ser una alerta o una información valiosa para tomar luego decisiones y acciones, pues lo que se necesita, antes de todo, es también un órgano que permite juzgar, valorar lo que puede ser de interés social o social. Y digamos que yo, para ir ya un poco más en la parte técnica, la condición necesaria tal que la veo es la confidencialidad. Hemos hablado y efectivamente la transparencia es el primer pilar que resona y que sabemos que se necesita más, pero la condición previa a más información, más transparencia, es una confidencialidad. Y una confidencialidad que permite, por ejemplo, el juicio del valor, de la valiosidad de una información, de la confidencia de una información que un ciudadano como yo, como los demás que están en contacto con una información que ruzgan demasiado oculta, pues puede ser transmitida. Así que a nivel de ciberseguridad, insistiré en que el desafío que sigue siendo vigente es el desafío de la confidencialidad. Los abogados, los juicios, que sean dentro de la investigación, de la confidencialidad, del sumario, del análisis del abogado, de la defensa, cada vez que se trata de oponerse a una mala conducta o una, digamos, posible mala conducta, porque es el posible, ¿no? El difícil. Pues valoraremos siempre la necesidad de una confidencialidad. La confidencialidad nos protege no solo para poder atacar, pero nos permite también, y es fundamental, poder, digamos, equivocarse en el momento que sabemos que tenemos una información o creemos que tenemos una información, pero no sabemos cuáles serán los impactos y los efectos que conllevarán esta información. Así que, a nivel de ciberseguridad, lo que sigue siendo un problema mayor es la confidencialidad. ¿Y qué pasa por un móvil? ¿Qué pasa por un email? ¿Qué pasa por un sistema de videoconferencia? ¿Qué pasa por intermediarios? ¿Qué pasa por un sistema? Pues debido al conjunto tecnológico en el cual estamos? Estamos, efectivamente, en una era, una era en la cual lo más difícil va a ser desarrollar sistemas de confidencialidad, que pueden ser laterales, es decir, que pueden ser justificadas, bueno, que pueden justificar que varias entidades jurídicas o institucionales pudieran colaborar. Esa es la importancia de la iniciativa que nos reúne hoy, ¿no? Y dentro de esto vemos que, por ejemplo, no es solo una problemática, digamos, por planteamiento dentro de la búsqueda de una mejor transparencia, es una problemática que se encuentra a varios niveles de nuestra sociedad. Vi, por ejemplo, que la confidencialidad es un problema también, por ejemplo, por los servicios de inteligencia, que hoy en día tienen problemas para conseguir, por ejemplo, los ingenieros que pueden desarrollar sistemas más confidenciales y que permiten proteger a sus agentes. Entonces, algo que parece así, tenemos un poco la idea que los servicios de inteligencia no tienen el problema de la confidencialidad, que son la causa del problema de confidencialidad que tenemos. Pero no solo y no siempre, digamos que ellos también, en un conjunto de lucha global, tienen el mismo problema que tenemos de proteger la confidencialidad de lo que quieren compartir. Y digamos que es el punto clave por mi parte y por mi contribución de hoy que quería, quisiera compartir y satisfacer un poco hoy. Gracias.